Con ustedes, Los Santos ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has pedido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Vives inútilmente triste y sé Que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión Junto al dolor que abre una herida Llega la vida trayendo otro amor Al mar, si tanto te han herido ¿Por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió Vives inútilmente triste y sé Que nunca mereciste pagar con penas La culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor Tan buena como fuiste por amor